Mi nombre es Rafael Chávez y de parte de Funeralia Continental y Palomas Guaidó Relí, damos nuestras condolencias a la familia Palacios por el fallecimiento de María Graciela Palacios. Voy a dar una breve explicación acerca de lo que simboliza la Paloma Blanca. La Paloma Blanca simboliza el Espíritu Santo, simboliza la paz y también la libertad. A donde la Paloma Blanca vuela, Graciela es libre hoy. El Espíritu Santo le guía sobre un vuelo de victoria. Es como una luz grande iluminándole porque su alma es libre hoy. Ella no tiene más penas que llevar, no más lágrimas para llorar. Finalmente se encuentra en la casa con Dios Nuestro Señor. Estas palonitas blancas, después de dejarnos un mensaje de paz en nuestro corazón, regresan a sus palomares, a la ciudad de la fuente. Así es como la alma de Graciela hoy regresó a donde ella pertenece. Con Dios Nuestro Señor. Un día estaremos ante la presencia de Dios Nuestro Señor y va a ser para siempre. Como un último atributo, vamos a dejar ir libres esas palomitas blancas en memoria de María Graciela Palacios. En memoria de María Graciela, descanse en paz. En memoria de María Graciela, descanse en paz. Las pequeñas cosas, lo que parecía no importarte Son las primas, igual y bien Al recordarte que te Ojalá pudieras devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y no pienso verte Más pronto que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a tu lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Ya no llores por mí Ya estoy en un lugar Llevo de luz Vamos a darle un aplauso a Gracielita Y ya no llores por mí Y ya no llores por mí Y ya no llores por mí Llevo de luz Y ya no llores por mí Y ya no llores por mí Gracias.